Crechis, vas a hacer este nivel, que no os falta Mira, que joder ¡D необés a buscar esta. ¡Dico! ¡Pero,umu! ¡Ve un conejito, quiero cogerlo! ¡Joder! ¡Dico! ¡Soy! ¿Tiene algo para mí? ¡Ve un conejito! ¡Quiero cogerlo! ¡Vale! Hay que darse más impulso. ¡Vamos a grabar! 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 Debe ser fácil de controlar, lo cual siempre mola. Yo siempre voy a agarrar todo eso. Ya debería andar... ...a punto de vista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, perfecto. ¿Qué hace? ¿Negro? El... ...a nivel de estar aquí? No voy a pagar vos, si con la ciudad me pillan. Creo que veo que vamos a ir. ...a la verdad. Vale, que se cruzó. ...a la verdad. Claro, sí. A ver... ¿Habrá algo? Eh... ...a la verdad... Vale, bien. Yo por tu Dios irás... ...a la verdad... Tienes que daño... ...que pueda... ...a la con la cual... ...madre mía, ¿cuál es? ¿Habéis visto el mundo? ¿Y ahora qué? ¿Y aquí hay algo? Hay que coger tiempo todo chicos, es muy raro, ¿no? ¿Cogerlo todo? Vale ¡No! ¡Hostias! Madre mia, que desastre, eh Madre mia, no me lo creo ni yo Pensaba que no me iba a matar Ah, es gracioso Si, he dicho que era gracioso porque yo a mi no me dejaba ¿O no? No, para aquí Para acá ¿Que pagó y tal, mira? No, para aquí No, no para acá No No para aquí Me he dado con... Oh... Que rabia, además. Vale, nada así. No, 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 no. No, no, no. Que me ha entregar, visto. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se puede? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, ¿qué tal? ¿Qué es? ¡No! Aquí está el especial, ¿verdad? Dime, casi. ¿Qué es? ¡No! 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 ¡Nuestra...! Y ese uno, lo sacamos exclusivamente. Joder... No tiene fijaos de verdad. No hay que venir por aquí, ¿verdad? ¡Pues lo hemos conseguido! ¡Mira que guay! No, 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 no. ¡Está aquí! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Sí! Ya nos falta en la primera hora, madre. Pues, ¿no? ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué? Pocas muertes, logres, claro, perfecto. ¿Tú a los Looms? Bien, ahora lo he visto. De hecho, subiremos los logros que causen conflictos para que los veáis. Vale, perfecto, pues aquí todos los Looms. Veja, como va, va. ¡Hala! Solo nos falta un Looms y el primer nivel en Odo. Enhorabuena, has desbloqueado el mundo fiesta de los muertos y los diminutos esperan todo. Enhorabuena, Luffy Gamer, has alcanzado el nivel 1 de alucina genialidad. ¡Celébralo con estos Mil Looms! Vale, perfecto. Muchísimas gracias.